Y... ¡Hey! ¿Qué pedos, Spideys? ¿Cómo andan? Estamos aquí en un nuevo video, chicos, para el canal. Estamos aquí en un nuevo video de Skyward, chicos. Y hoy les vengo a traer un Texture Pack que hice hace más de nueve meses, ¿ok? Hice un Texture Pack hace nueve meses, chicos. Es un Texture Pack súper chido, súper gracioso, chicos. Y consiste en que hice un Texture Pack pues bastante idiota, chicos. Ya lo verán, ya lo verán. Es aquí, chicos, si quieren el Texture Pack lo tienen en la descripción, ¿ok? Les pido nada más una venta de mil likes para que les traiga más tipo reviews de Texture Pack extraños que he hecho o lo que sea. Suscríbete, suscríbete, carnal. Suscríbete si es nuevo en el canal y activa la campanita y, sobre todo, coméntame hola. Y quiero que las respuestas a todo el mundo con un hola en los comentarios. Así que, bueno, amigo, dicho esto, comencemos con el video. ¡Adiós! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ay, güey, la teletransportación! Les juro que duele un chingo, amigos. Pero, bueno, estamos aquí en la primera partida, amigos. Descubre, así como ven. Es el Texture Pack, chicos, del tamal. O sea, no sé si alguna persona aquí lo conozca o... ¡O, o, o, o! ¡Mira que hay tex! Aquí hay tamales, güey, pero... ¡Pero madre mía! ¡Cuele! Roger, ¿sabes fotos? Roger, Roger, hostia, güey. ¿Por qué la gente aquí me recorce tanto? ¿Será que soy el mero, mero candilero? ¡Yo! En fin, gente, o sea, que mi Texture Pack este lo creé hace un montón de tiempo, hace un montón de meses. Es que, Dios mío, ¿sabes qué? Es súper viejo este Texture Pack, chicos. Es súper viejo. Pero la verdad es que es un Texture Pack que me sigue gustando bastante, que por ahí lo tenía. Y nunca le había sacado la luz hasta el día de... ¡Qué chingado! ¡Ay! Y hoy no sabes que mejor ni lo hago porque si no... Porque si no, la cago, men. Porque si no, la cago. Y si no, la gente le va a hacer burla de mí y me hace memes y... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué me están...? ¿Me estás tirando tú, cabrón? ¿Me estás tirando flechas, hijo de tu chingada madre? Mira, caral. ¡Cáile pa' acá! ¡Cáile pa' acá! ¡Pelea tú y yo one by one sin camiseta, perro! Mira, tómate a... ¡Eh! ¿Qué pedo con este carnal? No, 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 no. Espérate, espérate. ¿Está dejado que...? No, sí, trae... Güey, qué, qué... ¿Qué chingados, güey? Me dijo GG. ¿Qué te pasa, güey? Estás mal de la cabeza, ¿verdad, mi hermano? Bueno, no sé cómo me mató, güey, pero pues me mató y dije... ¡Cá, cá, cá, cá! ¡Ay, Dios mío! Me pegó... ¿Qué? ¿Cómo que...? Ok, espera, espera, espera. No, no, no. Ok. Estoy flipando, güey. Miren esa caja, güey. ¿Cómo se consiguen esas cajas, por favor? Quiero una caja de esas. ¡Dios mío! Estoy flipando con Cubecara. Cada vez se evoluciona. Chicos, me encontré el tamal dorado, chicos. Me acabo de encontrar el tamal dorado que huele a popó. ¡Dios, güey! Vean el tamal este cómo brilla, güey. Ey, no, 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 no. Mírame, lo como para tener poder. ¡Tengo poder! ¡Súper! ¿Eh? ¿Eh? ¿El suscriptor? Bueno, pues cállale, carnal, cállale, carnal, cállale para acá. Vente para acá, carnal, vente para acá. ¡Eh! ¡Eh! ¿Me quieres matar tú? ¿Me quieres matar tú? ¿Quieres pelea, compañero? Soy su proyero. Hola, compañero. ¡Bah! Se llama, ¡Bah! ¿Por qué? ¡Ah! Casi se mata, güey. No, 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 no. Mira, mira, mira. Toma, 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 toma. ¿Qué, qué, qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Uh! ¡Uh! Casi muero, güey. Pero me dio un tamal dorado. Otro tamal dorado. Pero, Dios mío. Tengo dos tamales dorados. ¿Qué está pasando aquí? ¿O quieres foto tamalística? Mira, tenemos a mal él y yo. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bonita foto! Carnal, va. Te amo, güey. Es mi amor prohibido. ¿Te quieres morir o vas a jugar conmigo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah, bueno. Mira, 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 mira. Me quiere carrear la win. Me quiere carrear la win. Ojalá alguien me carree una win en Fortnite. ¡Oh, Dios mío! Saludos a la familia. A ver, por favor, carnal. Guíame a tu camino. Porque si no voy a morir. ¿Qué, qué, qué, qué pasa? Oh, se puso botas de hierro. Tiene botas Gucci, ¿eh? De Gucci como los High Beast. ¡Uy, Dios mío! Casi muero, güey. Muy bien, amigos. Por aquí. Y por aquí está la people. Amigos, les voy a dar tamales para todo. Hay un... ¡Alto truce, eh! ¡Alto truce, men! Güey, por favor. Miren ese truce, güey. Pobre tipo, güey. Pobre Carlitos MC, güey. Pero miren el bullying que le están haciendo. Dios mío, yo estoy flipado. Mira, pasa, pasa, por favor. Pasa, pasa. ¡Eh, je! ¡Eh, je! Casi te pasas por ahí, carnal. Yo lo sabía. ¡Eh, a la verga, a la verga, a la verga! ¡Lo traiciona! ¡Lo traiciona! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma! ¡Matanza épica! ¡Matanza épica! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, 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 no. Pues, me morí. Roger, ¿estás grabando, no, amigo? ¿Cómo crees que estoy grabando? ¿Quién graba en dos que he hecho? ¡No, no, no! ¿Quién va a grabar un vídeo en YouTube en Skywars en dos que he hecho? ¡Ni qué... ¿Un cubelet? ¡Oh, Dios mío! A ver, ¿qué tenemos por aquí? Easter egg, a ver, vamos a abrirlo A ver, a ver, a ver, se viene, se viene, chavales, se viene Oh, Dios mío, hay conejos, hay box bonis Eh, sigue tu camino, porque ahora soy peor Soy peor Remblo, a ver, ¿cómo me lo pongo? A ver, loot Eh, cage Tengo una flor, ¿qué está pasando aquí, doctor Garzúa? A ver, quiero ver mi cage, a ver, quiero ver mi caja A ver, por favor, déjame ver, déjame ver Oh, güey, ve esta cosa, güey Se pasaron de lanza, güey, se sacaron la verga, güey Güey, güey, ve esta caja, güey Ve esta caja, soy una maldita flor, hermano Oh, Dios mío, ¿qué? Pero qué gran día es este Oh, Dios mío, Michael, estaba ilusionando Pero Fortnite también Fortnite te amo, mi amor, secreto, xd, jaja, saludos Un tamal, tenemos tamales, chicos Tenemos tamales para regalar el día de hoy, amigos Hoy regalaremos tamales, como siempre ¿Por qué? Qué guapo soy, Dios mío, mírenme la cara Mírame la cara, qué guapo, por favor, coméntame si soy guapo ¿Por qué? Soy guapo, ¿verdad? Soy, 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 soy muy guapo Güey, miren el texture pack este, chicos O sea, sin bromas, es un texture pack súper bien hecho Creo que me hizo un suscriptor Pero digamos que yo lo modifiqué Y le puse el tamale Y de hecho creo que hay una espada de diamante por ahí Que si me toca una espada de diamante o lo que sea Voy a intentar conseguirla, chicos Y se la voy a mostrar, ¿ok? Es un cuchillo a mil grados No, mentiras, es un cuchillo Es un cuchillo a 7, 7, 7 grados, chicos Es el cuchillo de Vegetta, ¿ok? Y dirás, ¿cómo chingados dices eso? Si es que yo cuando estaba un pendejo Pues cuando estaba un pendejo Pues digamos que creé un texture pack Que era este Nada más que le puse un cuchillo A 7, 7, 7 grados Para hacer el clickbait de BJ De BJ, de BJ, de Vegetto Y de 77, de, 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 pito Hola, mira El tamal dorado, ¿qué está pasando? Aquí el tamal dorado, ¿cómo? Güey, pero míralo Es que mira, es que mira O sea, es que mira Tú pones aquí un tamal dorado Contra uno, no, 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 no Me han llegado, me han llegado Me han llegado Me están llegando, me están llegando Me están llegando, me están llegando Amigos, por favor, no me maten, amigos Por favor, no me maten, no me maten, no me maten ¿Hola? Amigo, carnal, ¿por qué corres de mí? Amigo, eres gombal, güey Es gombal, mira los gombal, güey ¿Qué se está mal? Compañero, toma, toma, mira Eh, 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 no, no, no Por favor, ¿por qué me mata? ¿Quién me mató? Pues me mató, me hizo plim, pupitupu Y morí Estoy morido X, dude O sea, gente, ¿se dan cuenta de que... Güey... Que ching... Güey, ver a los conejos, güey Me está dando miedo, güey Güey, ¿qué les pasa a los conejos? Tienen droga, güey ¿Qué pedo? No, pues, qué miedo, la verdad que sí Con estos conejos súper, súper drogadictos Roger, hola, KingCard de YouTube A la verga ¿Un tamal dorado? Dios mío, es que me emocioné, chicos Perdón por respirar así Pero es que... O sea, yo vi el tamal dorado y dije Está bien pendejo Oh, me dijo pendejo el yos El yos Oh, mira que tenemos por aquí, eh Más tamales para vender Compañeros quieren tamales A ver, vamos a intentar aquí vender un tamal Compañeros, ¿quieren tamales o qué? Hola Toma, tamal para ti Toma For you For you, my friend For you For you Eh Hola, compañero Body Body YouTube ¿Qué onda, carnal? Hola, 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 hola Toma, para ti Más tamal Y tamal Y tamal Y tamal Me dio una espada tamalística, güey Oh, Dios mío Oh, Dios mío Me está dando cosas tamalísticas Amigo ¿Quieres un pastel? Toma For you You, a mí Tengo el tamal dorado, compañero No lo estás viendo No lo estás viendo Tengo un tamal dorado ¿No lo ves? ¿No lo ves? Míralo Míralo Toma Toma Amigo Amigo Por favor, no me mates No me mates No me mates Por favor Pues me morí Yo nada más quería ser su amigo Pero pues bueno Mira Mira un creeper super HD Super creíble ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Super creíble ¿Eh? Super creíble Oh Pero qué bonito cage tengo aquí Dios mío Mira cómo está chido Está bien chido, güey Oh, oh, oh Miren, miren, miren Tamales, tamales, tamales Y más tamales Qué bueno Los tamales son tamales Y saben a tamales Soy un genio metafísico Hacks, you suck Stop it Aquello hacker, ¿en serio? Lo voy a matar con mi tamal cósmico Y lo van a... Mira que está chicos El cuchillo A 7, 7, 7 grados de vegetal ¡Lo tengo, lo tengo! Mira Es un cuchillo chicos A muchos grados, ok Para cortar iPads A 180 kilómetros Per hour Eh, no, 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 no Amigo, por favor No, no, no Calamate, calamate Por favor No, no, no Mira, toma Toma, toma Toma, toma ¡Wow, macomo! Happy fit! Y se murió Y se suicidó Y está morido Ok amigos Quiero ganar esta partida ¿Por qué? Porque me llaman el rey tamaloide Y aquí vamos a lanzar Mira, mira, mira Aquí vamos a hacer la estrategia cósmica Eh, eh, ¿qué me está disparando? ¿Qué pedo? Mira Ay, no, mami, no, 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 no Paso en 3, 2, 1 Corre Roger Corre Roger Corre por tu vida Carnal Corre por tu vida Por aquí Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Y ahora aquí Me como el tamal dorado Corre, corre cabrón Corre cabrón Corre cabrón No, 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 no Ay, cabrón, casi muero No, no, no Por favor, no, 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 no No, 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 no ¿Tamal tú? Pero que crack soy, güey Corre Roger Corre Roger Corre por tu vida Carnal Corre por los tamales Delote Hola Hola, amigo Dale Die full Mira, mira, mira Este fast bridge Papá, mira Este fast bridge Me salvé Tomate Sawazowski Carnalito ¿Quieres morir tú? ¿Verdad que sí? No, 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 no Güey, güey Soy un pinche crack Para hacer esto de los puentes Soy un maldito Crook de crook Ah, amigo Ah, ¿qué pasó, carnalito? ¿Qué pasó, carnalito? ¿Qué pasó, carnalito? Se cayó, güey Se cayó, eh Bravo, crack, eh Me dice noob el bato, güey Así que, chicos, aquí me despido Ahí se ven El noob se murió, eh El prole